Música 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 Ahora sí pues, hola muy Buenas tardes Aló, muy feliz noche y bonita semana Hola muy buenas noches A todos ustedes, buenas noches Juan Carlos Ya es un poquito tarde, ya son las 7 y 10 de la noche Pero pues ya andamos por aquí Una disculpita, pero pues tenía que empezar Un poquito más tarde, por eso no subí El flyer, más que En Instagram y en otras redes sociales Como Whatsapp, ya saben En la cual, redes sociales Ya prometo Ponerme a actualizar TikTok De verdad, ya se los voy a actualizar TikTok, Youtube Twitter también ya lo voy a actualizar Facebook Instagram, como Aequitas Autisticia Perhumanis, ya saben Para todos ustedes Una disculpa a la hora, pero Pues tenía que, por algunas Cuestiones de salud Pues tuve Que empezar un poquito más tarde Así que bueno, pues ya Esta es la segunda parte de Lo que es el abuso sexual Infantil Ya para dar por terminado De hecho, el flyer que publiqué En redes sociales Fue como Los monstruos Si existen Segunda parte Porque bueno, pues Mucha gente todavía no entiende Muchas de estas Cuestiones Que tienen que ver Pues obviamente Con Estos delitos Que son de De alto impacto Como lo son Todo lo que son Agresiones sexuales Entonces bueno Pues hay que explicar Un poquito más Para que sepan Que es lo que pueden hacer Donde pueden acudir Como pueden acudir Entre comillas Esto no es una asesoría Si se los digo Esto no es una asesoría Esto es una mera charla Para que conozcan Que es Esta parte de De estos delitos Para que ustedes Conozcan más Cuáles son sus derechos Cuáles son los derechos Que tienen Pues las víctimas En este sentido Que han sufrido Algún tipo de agresión sexual Principalmente Los menores Porque bueno Pues resulta Que en el código penal De la Ciudad de México Como en muchos Otros Dice Dice que no se puede Si, si se puede ver De hecho Tienes que entrar A la página Y si se puede ver Es que me acaban De mandar un mensaje Pero bueno Entonces bueno Resulta que en el código penal De la Ciudad de México Distrito Federal Como en los de cada localidad Hay un apartado Para lo que es El abuso sexual Como tal Y hay otro apartado Que también Se rige Básicamente Por los mismos Aspectos Para los Menores de edad En este caso Para la Ciudad de México Debo de decirles Lo siguiente Resulta que Aquí En esta parte Tenemos un código Penal Federal Y tenemos un código Penal De la Ciudad de México En el código Penal De la Ciudad de México Nos contempla Desde el artículo 181 Bis Hasta el 181 Cuáter Como tal Esos son Los artículos Que pues obviamente Se toman como base Y que pues Están tipificados Todo lo que son Agresiones sexuales Y en este caso El abuso sexual Cometido A menores de edad Y menores De 12 años De edad Porque Cambia un poquito La figura jurídica Cuando los menores De edad Son mayores De 15 años Y menores De 18 años Con algunas Con algunos Aspectos En algunos todavía Se da lo que es El abuso sexual Y con algunos Otros aspectos Se da lo que es Otro delito Llamado Estupro Y pues obviamente El delito Que también se conoce Como violación Se puede parecer Al abuso sexual Pero no es lo mismo La violación Tiene una Figura jurídica Parecida Pero no igual A lo que es El estupro Entonces bueno Pues vamos a hablar De esta parte Del abuso sexual Mientras que En el código Penal Federal Encontramos A partir Esta figura jurídica A partir del artículo 260 Como tal Que nos habla De lo que es El abuso sexual Ahora En esta cuestión Nos quedamos El programa pasado Que íbamos a hablar De lo que es La pedofilia Y de lo que es La pederastía Como tal Si ustedes Son personas Curiosas O incluso Estudiosos Del derecho Pues obviamente Al buscar En los códigos penales No vas a encontrar La figura jurídica De la pedofilia Como tal Ni de la pederastía Porque Estos términos De pedofilia Y pederastía O pederastía Se encuentran Estipulados Y tipificados En las enfermedades O trastornos Mentales Como tal Y Ya jurídicamente Hablando Se convierten En una agresión Sexual Que pueden Ir Desde el acoso Sexual Que pueden ir Desde el hostigamiento Desde el abuso Sexual La violación Hasta incluso El estupro Que son Esos Delitos De agresiones Sexuales Como tal Pero bueno Pues para cerrar Este programa Este capítulo Más bien De lo que es El abuso sexual Infantil Vamos a hablar De esto Vamos a seguir Hablando De cómo vienen Estos artículos Qué es lo que nos Señalan Estos artículos Cómo se debe De entender Esta parte Porque Finalmente Son personas Que sí Están enfermas Mentalmente No solamente Psicológicamente Es decir No sólo Necesitan Una terapia Psicológica Sino también Necesitan Una terapia Psiquiátrica O con un Psiquiatra En este sentido También Resulta Que hay Una especialidad Que se llama Paidiosiquiatría O los Paidiosiquiatras Que son Psiquiatras Especializados En niños O en menores Edad No son psicólogos Pero son Psiquiatras Especializados ¿Por qué? Porque también Se da Que hay Agresores Sexuales Que pueden ser Menores de edad Pero para Considerarse Agresor Sexual Dentro de la Minoría De edad Hay ciertos Requisitos Entonces Tenemos que Tomar en cuenta Esos requisitos ¿Ok? También Pues les voy a hablar De lo que es Es la definición Como tal De pedofilia De pederastia O pederastía También Como tal Y bueno Pues obviamente Porque es el abuso Sexual Ya jurídicamente Hablando Hay unos estudios Bastante interesantes Que yo me encontré Que yo me encontré Aquí en internet Y unos artículos También Que nos hablan De la etiología De estas enfermedades O trastornos mentales Llevados por la impulsividad Resulta que Sobre la pedofilia Y la pederastía Que se pasan Jurídicamente Al abuso sexual Estos están Contemplados Como enfermedades O trastornos mentales Basados En la impulsividad Que ahorita También voy a hablar De esa parte ¿Ok? Así que bueno Pues ahora sí Vamos a empezar Con el programita Gracias a los que Lo pueden ver A los que Lo vayan a ver Después A los que Lo vayan a ver Ya directamente Este Pues subido Al canal Ya como podcast Así que bueno Pues vamos A lo siguiente Como les decía Vamos a terminar De hablar De lo que es El abuso sexual Infantil Ya como tal Resulta que Entre estos Pues todo Tiene una raíz Etimológica Las palabras Tienen raíz etimológica No solamente La palabra De abuso sexual Sino lo que es La pedofilia Y la pederastía En este sentido Porque pues Obviamente Todo nace Del lenguaje Y son enfermedades Que se han tratado Desde la antigüedad ¿Sí? Ahí es Por tanto Sí Ya Perdón Aquí Una pequeña interrupción Pero no pasa nada De ese tipo Ven Como les decía En este sentido Hay raíces etimológicas Resulta que En este caso La pedofilia Tiene una raíz Etimológica ¿Sí? Desde la antigüedad Resulta aquí Que la pedofilia O paidofilia ¿Sí? Nace Del griego Y del latín Como tal En este sentido Paidion En griego Que significa O hace referencia A niño Como en pedagogía Y pedotecnia Sin embargo La raíz Indo-europeuda Que es Poe Habla de Que es pequeño Joven Y pues en este caso También proviene Del latín Que es Puel Que habla de Niño O en este sentido De adolescente Y obviamente Pues en esta cuestión Tenemos que entender Que la pedofilia Como tal Es esa amistad Porque filia Como tal Filia Representa Lo que es La amistad O hace referencia A amistad Afecto Amor O benevolencia En este sentido Es sentir Amor Hacia los niños O hacia los menores De edad O jovencitos En este sentido ¿Ok? Ahora Este término Pues llega del griego Como tal Es Paedofilia Erótica Así se le denominaba En la antigüedad Fue pues acuñado Por el psiquiatra alemán Richard von Kaff Elving Entre 1840 Y 1902 En uno de sus libros Que Se titulaban Psicopatía Sexual Este fue publicado En el 1886 Como tal Y bueno Pues en este libro Habla de todas Estas De todos estos Trastornos O incluso Enfermedades mentales Que se basaban Obviamente A esta parte De la sexualidad Y de estos impulsos Gracias a eso Bueno pues Se fueron estudiando Estos comportamientos Desde la antigüedad Y bueno Recordemos Que depende De las civilizaciones Es como Está Regulado Entre comillas ¿Verdad? Ciertas actividades Sin embargo Sin embargo Pues obviamente El abuso sexual Es un delito Como cualquier otro Y bueno Pues todos Los delitos De agresiones Sexuales Se ha pedido En la mayoría De los países No solamente En nuestro territorio Que estos Sean Considerados Como Delitos De alto impacto Y obviamente Delitos Que En todas Las sociedades Y en todos Los países Debe castigarse De la mayor Manera Ahora Vamos a lo siguiente Ahora si Vamos Aquí A esto Pues resulta Que la pederastía Y la pedofilia Tienen Pues la misma Raíz etimológica Que es El Amor Obviamente Hacia los niños O hacia los menores O hacia los Jovencitos Mientras que A ver Que dice Mientras que Pues el término Pedderastía También Se relaciona Con Paidón Que es Niño Y obviamente En esta Raíz etimológica De esta palabra Pues Resulta Que Existe Una persona Conocida Como Pederasta Y como Pedófilo Hay que Tener La diferencia De estas Palabras Porque Porque a pesar De que Se parecen No Es Lo mismo En este Sentido Cada una Tiene Sus Características Como tal Y que pues Obviamente Una Lleva A la otra Y por tanto Conjuntamente En este Sentido Pues resulta Que se configura Lo que llamamos O lo que se conoce Como Abuso Sexual ¿No? Ahora En este Sentido Pues hay un Abuso Sexual Infantil Que se ha Dado Desde la Antigüedad Y se Sigue Dando Hasta La Actualidad Pero Pues Ahora Ya Las Personas No No se Quedan Calladas Las Personas Pues Afortunadamente Con Redes Sociales Se ha Permitido También Que pues Se den a Conocer Todos Estos Casos Existen Agresores Sexuales Que son Seriales Y Agresores Sexuales Que no Propiamente Son Seriales Muchas Veces Es Increíble Pensar Que una Persona Que está A tu Alrededor Pudiera En este Sentido Tener Ese Comportamiento De ser Un Agresor Sexual Resulta Que hay Estudios Que se Han Hecho Desde Genéticos Endocrinológicos Psiquiátricos Psicológicos Y Demás En los Que Tienen Características Completamente Iguales Y Llegan A Hay Conclusiones Que Conclusión En Algunos Aspectos Que Resulta Que Un Agresor Sexual No Siempre Es Serial Y Tiene Lapsus De Descanso Es decir Que Puede Descansar Ciertos Periodos En En Que Ya Llegó A Cometer O A Ese Clímax De Haber Cometido Esa Agresión Y Por Tanto Su Cerebro Se Equilibra En Este Sentido Es decir Llega El Equilibrio De Todas Estas Drogas Naturales Que Es Desde La Dopamina Serotonina Y Demás Y Por Tanto Tienen Un Espacio De No Llevar A Ciertas Agresiones Sexuales No Todas Pero En El Sentido De Los Abusadores Sexuales Y Principalmente Abusadores De Niños Depende De Los Niveles Que Tengan Estos Neurotransmisores Es Como Van A Tener Periodos De Descanso O Esos Lapsos Por Eso Es Que Muchas Veces Las Personas No Creen Que Los Familiares Que Los Amigos Que Los Maestros Que Los Conocidos Pueden Llevar A Cabo Estos Comportamientos No Quiere Decir Que Todas Las Personas Son Igual También Las Redes Sociales Han Sido Utilizadas Malamente Por Personitas Que Les Les Gusta Manipular Manipular Este Sentido Y Que Pues Obviamente A Veces A Veces A Otras Personas Que Las Han Agredido Sexualmente De Alguna Manera Ya Sea Un Abuso Sexual Infantil Es Alguna Violación Pues muchos niñitos que también son muy manipuladores se aprovechan o jovencitos, jovencitas se aprovechan de esa situación, no quiere decir que todos lo hagan, al igual que no quiere decir que todos los adultos sean agresores sexuales, pero sí los hay. Tanto hay agresores sexuales masculinos como hay agresores sexuales femeninos, es decir, hombres y mujeres, independientemente del género con el que ustedes se identifiquen. Si dicen que son transgéneros, si dicen que son no binarios, si dicen que son extraterrestres, lo que ustedes quieran, pueden ser personas que pues obviamente tienen características, ya sean masculinas biológicamente hablando, aunque hagan modificaciones en su cuerpo, al igual que femeninas. Entonces, ok, pero sí se ha demostrado con estudios que dentro de la tasa del 100%, el 90% de los agresores sexuales son hombres y ahorita les voy a explicar por qué. Ahora, en este sentido, pues vamos a lo siguiente. Ya le ando moviendo aquí. Resulta que la pedofilia o paidofilia, como tal, como se le conoce, es un trastorno mental con inclinación sexual que se caracteriza por el gusto, la preferencia y la atracción sexual por niñas y niños y adolescentes que no lleguen a la mayoría de edad. También se puede presentar lo que se denomina cronofilia. Es una diferencia o es una de las características que pueden tener estos pedófilos. Los pedófilos son aquellos que tienen inclinación sexual que se caracteriza por ese gusto, esa preferencia y esa atracción, pero que no todos los pedófilos la llevan a cabo. No, simplemente fantasean o ven pornografía infantil sin que ellos puedan tener una víctima directa. Ahora, la cronofilia, en este caso, hace la diferencia de edades del sujeto y del objeto del deseo, que en este caso, pues son los niños. Hay pedófilos que tienen un rango de edades de menores de edad con ciertos gustos de preferencias. Hay algunos que prefieren o sienten más atracción a niños como tal, es decir, varones, y hay otros que tienen más gusto hacia las chicas, hacia las señoritas, en este caso, a las niñas. Y hay otros que tienen gusto general hacia ambos, como también hacia los adultos o, en este caso, a los mayores de edad. En este sentido, bueno, pues el pedófilo que busca es el contacto con los niños y relacionarse en base con los deseos que él tiene y obviamente utiliza engaños hacia los menores de edad para llevar a cabo sus fantasías, sus relaciones sociales. Y esto, no propiamente de un pedófilo, quiere decir que va a culminar en una relación sexual como tal, o que va a haber tocamientos sexuales como tal. Sin embargo, ¿qué dice? La pederastía, en este caso, la persona pederasta, es aquella acción consciente del delito que se está cometiendo y que aún así hace que se pase, en este sentido, que pasa que el deseo y la fantasía se mezclan. Por tanto, la acción de un pederasto de la pederastía es el cometido hacia el abuso sexual infantil. Es decir, la pederastía rebasa de las fantasías del pedófilo, convirtiéndolo en una persona pederasta, porque ya está cometiendo agresiones sexuales como tal. Las agresiones sexuales como tal es, desde el momento en que tú engañas a un menor, a que se desvista para ti, a que haga escenas eróticas para ti como adulto, o que seas a un menor de edad, pero que tengas la mayoría de los 13 años hacia arriba. Y pues obviamente puede ser 13, 14, 15, 16, 17 años que entra en la minoría de edad, o también a los mayores de edad en este sentido. Aquí el niño, pues obviamente es usado como un objeto sexual con el que se satisfacen las necesidades del agresor o del abusador en este sentido. Obviamente va a existir dentro de las características la desigualdad como tal entre el agresor y la víctima, porque una, por las edades, dos, por la fuerza física, la fuerza psicológica, esa madurez cognitiva y entre otros muchos. ¿Por qué? Porque resulta que estos pedófilos y también pederastas, pues obviamente son personas muy manipuladoras, son personas que saben el arte del engaño, pues para envolver a estos pequeñitos y pues poder abusar de ellos o cometer un abuso infantil. Recordemos que el abuso sexual infantil, bueno el abuso sexual como tal, y una violación se diferencian porque no hay cópula. Mientras que en la violación hay una penetración a cualquier cavidad, ya sea oral, vaginal, anal o rectal en este sentido, para que Facebook no nos vaya a castigar a quien puede ser con cualquier instrumento, juguetes, artículos, con un miembro en este sentido, o en el caso de las mujeres agresoras, pues obviamente y de alguna manera obligar cuando son niños, obligar a que los varoncitos pues sostengan una relación sexual con ellas. En el caso pues de los hombres hay una penetración hacia las señoritas y bueno pues en la violación, si hay una copula, una copula como tal, en este sentido. Mientras que en el abuso sexual no se llega a una relación sexual, pero si se llega a tocamientos, a excitación que puede ser ambas, o en este caso puede ser del agresor hacia la víctima o obligar a la víctima a que se lo haga el agresor y viceversa, en que los dos lleguen a ese tocamiento, a ese grado de, entre comillas, excitación, porque pues las víctimas muy difícilmente se pudieran excitar en este sentido. ¿Por qué? Pues obvio porque es algo que no es a voluntad en este sentido. Entonces, bueno, pues en este caso tanto la pedofilia como la pederastía se vinculan porque es una atracción de un adulto o de un individuo mayor de 5 años, que tiene esa mayoría de 5 años al niño o a la víctima como tal. Esta atracción que se tiene tanto del pedófilo y el pederasta hacia el menor de edad o hacia el niño es de índole romántico o sexual. ¿Por qué? Porque también muchas veces en su cabeza de estas personas quieren tener un romance con sus víctimas. Ahora, en este tipo de atracción pues suelen tener varios elementos importantes para que pues ustedes los puedan ver si están pasando este sentido. Es una persona, son personas sumamente manipuladoras. Todo lo hacen con premeditación, con alevosía, con ventaja. Tienen la facultad para identificar qué son los deseos y qué son las acciones ilícitas y que aún cuando saben que hay acciones ilícitas llegan a cometerlas. ¿Por qué? Resulta que algunos dicen que es a voluntad y porque están conscientes. También lo es que hay otra parte en un estudio médico que se hizo y científico que dicen que sí, efectivamente están conscientes, pero porque tienen un deseo impulsivo y que algo en su cerebro no está bien conectado. En este sentido, pues estos casos de pederastía y de pedofilia pues tienen preferencias sexuales por los niños donde aquí tienen una figura de dominio, de castigo o de poder. Es decir, el pedófilo y el pederasta van a aprovecharse de ese grado que tienen de subordinación o de dominación hacia la víctima para hacerles creer que lo que ellos están haciendo en contra de sus víctimas es un premio y que si no lo hacen ellos pueden desquitarse y se convierte en un castigo. Por tanto, lo que hacen es manipular a la víctima para que cuando lo haga y no lo haga, la víctima se sienta culpable y entonces de esa manera sienta que el pedófilo y el pederasta en este sentido, ambos los están amando a esa manera y que es la manera correcta, entre comillas, en que se les puede querer a estos niños. La pedofilia es un trastorno, dicen algunos, del gusto y la inclinación sexual por personas que padecen esta condición. Pueden ser capaces de darse cuenta de los actos que cometen hacia un niño que pueden ser graves en la mayoría de los veces y tipificados. Su capacidad de decisión y acción, según dicen, que no se encuentra alterada por su trastorno. Sin embargo, hay estudios que demuestran lo contrario en este sentido. Ahora bien, a lo siguiente. Resulta que en el manual MSD, que es un manual que se utiliza para ciertas enfermedades y trastornos mentales o enfermedades mentales también, para la cuestión de la salud, también para los psicólogos, para los psiquiatras, los neurólogos y todo el personal de la salud que se encarga de evaluar todas estas parafilias como tal o filias en este sentido, pues resulta que ellos hacen una definición y hacen estudios. Hay un estudio que a mí me gustó mucho del que más adelante les voy a hablar. Resulta que de acuerdo al manual MSD, en este sentido, el trastorno pedófilo se caracteriza por esa presencia de fantasías, impulsos o comportamientos sexuales excitantes, recurrentes e intensos relacionados con los niños, por lo general hasta los 13 años. Sin embargo, puede ser a mayores de 13 años, ¿ok? ¿Por qué? Porque finalmente un abuso sexual es ser tocados o hacer que toques a alguien sin tu consentimiento y sin que tú tengas al grado de hacerlo. ¿Ok? Ahora, para los niños, pues obviamente ellos no tienen la capacidad y completa, digo, tienen capacidad para entenderlo a su etapa de desarrollo. Que por eso se les dice, no dejes que te toquen, si te toquen así, vienes, me dices, no dejes que te hagan esto, ¿por qué? Porque los pueden lastimar. ¿Ok? Y no entienden los niños, todavía los niños pequeños, no entienden el grado de dificultad que tiene todo esto y que pues obviamente conlleva a muchas cuestiones. El abuso sexual no solamente es un delito y no solamente es esa agresión que te hacen a ti como víctima, en donde pues obviamente sí puede llegar a haber una laceración, entre otras cosas. Para una persona que ya es adulta, que ya tiene un desarrollo completo o que su desarrollo físico ya llegó a su etapa donde ya terminó de desarrollarse, puede haber lesiones graves. Sin embargo, mayormente pues hay una manera de recuperación y se le pueden hacer ciertos tratamientos en este sentido de regeneración. Sin embargo, para los infantes no es tan sencillo llevarse a cabo este tipo de tratamientos porque pues resulta que médicamente y fisiológicamente su cuerpo no está preparado para ser tocado, para ser explorado. No es lo mismo que un niño cuando tiene 2, 3, 4, 5 años, cierta edad, pues se empieza a explorar el mismo para saber pues cómo está su cuerpo, o por qué tiene esa forma algunas partes de su cuerpo. Las niñas dicen ¿por qué tengo pues esos botoncitos en mis pechos? ¿Por qué yo tengo pues esa abertura en mi aparato reproductor? Los niños, ¿por qué me cuelga esto? ¿Por qué yo tengo un pene? ¿Por qué la niña tiene una vagina? Y demás, ¿no? O por qué su figura es así, por qué somos diferentes. Entonces, cada uno se va explorando, pero obviamente hay exploraciones que los niños hacen propiamente a su cuerpo que también no siempre puede ser un trastorno, sino es una simple exploración. Ya hablaremos de eso en otra ocasión. Ahora, en este sentido, los pedófilos, lo que hablábamos en el programa pasado, resulta que los pedófilos y los pederastas, en este caso los abusadores sexuales, acosadores sexuales, hostigadores sexuales de menores de edad, o es decir, que van enfocados a esta parte de los niños, dice que se debe de despenalizar esta cuestión del abuso sexual, que porque es un amor que se tiene y cada quien es libre de amar como se le dé la gana, para que ellos puedan sostener relaciones sexuales con menores, tocamientos de esta índole. Sin embargo, hay casos que hasta la actualidad se dan de abusos sexuales a menores y que les conllevan a enfermedades como a cierto tipo de discapacidades, porque los bebés todavía su cerebro no está completamente desarrollado y tener un shock de esa magnitud donde trata de hacer que su cuerpo de un bebecito se excite porque a ti te excita o porque a ti te está trayendo un clímax, pues obviamente hace que sus neuronas del pequeño, pues obviamente exploten, que estos neurotransmisores ya no funcionen correctamente y aun cuando se vuelvan a ramificar todos estos neurotransmisores ya no van a funcionar de igual manera. Ahora, en este sentido, pues de acuerdo a este manual MSD, que dice que pues el trastorno pedófilo se característica por esa presencia de fantasías, impulsos y comportamientos sexuales existentes que pueden ser recurrentes e intensos relacionados con los niños. Aquí hay ciertas características. Resulta que los pedófilos pueden sentirse atraídos por los niños, ya sean niñas o niños o ambos. Pueden sentirse atraídos solo por niños o solo por niñas o solo por niños y niñas o también por niños, niñas y adultos. Los médicos diagnostican a la pedofilia como las personas que se sienten angustiadas o son menos capaces de funcionar bien debido a la atracción que tienen hacia los niños o cuando han actuado según sus impulsos. En este sentido, bueno, pues ellos dicen que dentro de este trastorno o esta problemática de estas enfermedades mentales, pues necesitan un tratamiento de psicoterapia a largo plazo, así como la ayuda de fármacos. Resulta que la pedofilia forma parte de esas parafilias que obviamente está dentro de un capítulo especial de parafilias que se convierten en delitos o que están tipificados como delitos. Los pedófilos saben que causan daño a terceros y aún así siguen haciéndolo por sus impulsos. Por eso se considera que es un trastorno. El interés sexual o las relaciones entre las personas se considera que es un trastorno pedófilo cuando depende de la edad de las personas involucradas. El diagnóstico de un trastorno pedófilo y o pederasta requiere que la persona que lo padece sea mayor de 16 años y al menos 5 años mayor que el niño o la víctima como tal de la cual pues este individuo se aprovecha para satisfacer sus necesidades sexuales y sus fantasías o sus deseos. En este sentido ¿qué quiere decir? Para que pueda ser considerado como una persona con gustos de pedofilia con gustos de pederastía y por tanto que ya sea un agresor sexual en potencia debe de tener la edad por lo menos de 16 años por ejemplo ya de acuerdo a este manual por ejemplo en España dice que la edad debe de ser de los 14 años en México también se basan a este parámetro de los 16 años porque es cuando el desarrollo está siendo mayormente y pues obviamente tus hormonas tienen un cambio y por tanto empiezas a descubrir cuáles son tus gustos. Ahora la implicación sexual entre adolescentes que pueden ser entre 17 y 18 años o de 16 a 18 años es completamente diferente a un niño de 12 o de 13 años por eso no se puede considerar como un trastorno. Los criterios de la edad pues ayudan a identificar mayormente la actividad que se considera para un agresor sexual pueda cometer perdón estos delitos en este sentido la pedofilia como la pederastía en este sentido se da mayormente en varones y ojo yo no soy feminista radical tampoco quiere decir que por ser feminista igualitaria les tire hate a los hombres no hay una razón neurológica y fisiológica por la que se ha descubierto que la mayoría de los agresores sexuales son hombres y no mujeres ¿por qué? bueno resulta que dentro de esta parte se dice que los pedófilos al tener esa impulsividad viene desde el nacimiento recordemos cuando hay una gestación pues hay un óvulo bueno ya el óvulo ya está fecundado va creciendo hay una etapa de gestación en la que pues obviamente se va desarrollando el ADN los cromosomas se va desarrollando su corazoncito su cerebrito su cuerpecito sus piernitas sus órganos sexuales ¿no? hasta cierto punto en las primeras etapas del embarazo por eso un bebé para determinar entre comillas cuál es el sexo de un bebé es a partir pues de los 4, 8, 12 a partir de las 15 o 16 semanas o un poquito más las primeras semanas las primeras 12 semanas es difícil que tú puedas determinar el sexo de un bebé ¿por qué? porque allí apenas el óvulo que es fecundado se está multiplicando entre sus células y por tanto lo que nos decía en un comentario anterior en un podcast anterior mi queridísimo amigo Eduardo Arellanes que yo sé que ahorita no anda por aquí pero quiero mencionarlo él me decía es que el óvulo al principio es una niña no es un niño llega una etapa en la gestación en la que entonces toma propiamente las características ya del sexo pero no es desde el principio o sea al principio cuando hay una en este caso el óvulo ya es implantado pues viene un ovusito si no mal recuerdo y de allí pues se va desarrollando el bebé entonces parece primero como un frijolito una vita y bueno luego parece como una especie de acolotito etcétera etcétera entonces incluso los ginecólogos y ginecólogas tienen ahí su kit de vientre y su kit de cómo es una de las etapas de desarrollo de un embarazo y del feto entonces por eso te dicen que hasta ciertas semanas se puede ver cuál es el sexo del bebé ¿por qué? porque en las primeras semanas no se ve si es completamente o sea niña o niño o qué características fisiológicas va a traer ahora bien en ese sentido cuando ya nace el bebé o es decir ya lo traen los médicos al mundo así sin ropita desnudito y le dan su nalgada en el trasero resulta que el varoncito es decir los bebés desde el primer momento su cuerpo tiene una reacción de estimulación por tanto para las que son mamás y son papás y que les ha tocado pues cambiar a los bebés en este caso de los varoncitos es decir de los niños o del bebé que tiene un aparato reproductor masculino al momento de que hay una estimulación y es decir no me refiero a una estimulación sexual cuando lo cambian cuando le cambian le cambian el pañal y limpian con estas toallitas toda esta cena toda esta zona de su aparato reproductor hay una estimulación y los bebés varones su pene o su órgano reproductor masculino tiene un un ligero un ligero estímulo en el que hay una ligera erección es decir tienen ese estímulo y pues su órgano tiene esa conexión y ese impulso sin embargo es un impulso normal que tiene el cuerpo porque pues porque está experimentando obviamente sensaciones que en el vientre no sentía ok por tanto por el tipo de hormonas que tienen los hombres biológicos en este sentido y que pues esa testosterona serotonina dopamina serotonina cortisol y demás tienen un proceso diferente al de una un bebé con el sexo femenino es decir mujeres biológicas o sea que nacen siendo mujeres biológicas a las que han sido mamás o a las que hemos tenido la fortuna o lo que sea de aprender a cambiar pañales y que hemos limpiado a bebés niñas o mujeres biológicas y ahora tengo que hacer esa diferencia porque hay mujeres trans hombres trans y pues obviamente mujeres y hombres biológicos en este sentido cuando tenemos esa oportunidad de cambiarle pañales a una mujer biológica pequeñita no tiene el mismo estímulo los bebés hombres llegan a tener especies de sueños o fantasías que pudieran considerarse entre comillas húmedos porque tienen estímulos entonces su testosterona desde el primer momento en que ya llega a este mundo empieza a trabajar para tener ese equilibramiento y obviamente ese estímulo que está experimentando por eso a veces a los bebés hombres ven que hacen ciertos movimientos pélvicos o cuando están dormidos ok pero para las personas en este caso los hombres biológicos que puedan tener este trastorno mental de la pedofilia de la pederastía y obviamente ser agresores sexuales en algún momento de sus vidas su testosterona trabaja a más potencia es decir de la potencia normal o del número de testosterona que ellos producen ellos están produciendo 100 o hasta mil veces más que un niño normal en el caso de las mujeres nosotros como mujeres no tenemos testosterona nosotros tenemos muchas otras hormonas entre ellas al igual que los hombres tenemos cortisol tenemos más hormonas femeninas que masculinas nosotras pues funcionamos un poco diferente por eso es que nuestro apetito sexual nuestro nuestra exploración viene ya en una etapa de desarrollo ya más grandes pocas niñas pero si las hay se llegan a explorar entre los 4 y 7 años de edad que es cuando tienen curiosidad porque empiezan a ir al kinder a la escuelita y porque pues ya al niño le dices que yo tengo esto o las maestras les empiezan a enseñar y por tanto pues las niñas también se exploran no todas las niñas o la mayoría de los infantes hombres y mujeres lo hacen para una excitación simplemente es una exploración porque tienen que conocer su cuerpo porque para ellos les causa rareza y sorpresa pues su fisiología ahora para nosotros como niñas nuestro deseo sexual y eso también está basado de acuerdo a estudios médicos tanto endocrinológicos neurológicos ginecológicos pediátricos si ustedes quieren empieza nuestro deseo sexual cuando comenzamos en este sentido con el desarrollo es decir cuando vamos a llegar a esa primera menstruación o llegamos a esa primera menstruación porque nuestras hormonas ya están produciendo otras sustancias que hacen el deseo sexual o que se empieza a desarrollar ese apetito o ese líbido sexual y los hombres es desde nacimiento por eso es que los estudios médicos científicos que se han hecho señalan que la mayoría de los agresores sexuales son hombres por la testosterona como está funcionando pero también hay agresoras sexuales femeninas en este sentido ok ahora en esta cuestión pues dice que aquí el agresor sexual casi siempre es una persona que conoce al niño o al infante puede ser un familiar un padrastro puede ser algún abuelo algún tío algún primo algún conocido también pueden ser familiares no directos sino decir políticos perdón en este sentido pueden ser también algunas ocasiones los que llegan a conocerse como sus maestros pero que principalmente tienen una jerarquía de mayor poder hacia el niño que lo conoce es muy difícil que un niño entre comillas pueda acceder a ser tocado de esa manera erótica sexual por un adulto que pues obviamente no lo conoce a alguien que sí lo conoce porque utilizan ese grado de manipulación o la manipulación aquí en este sentido el observa las actividades conscientes comienzan por observar el comportamiento de los niños para después comenzar a un tocamiento hacia los niños que pueden ser primero alguna parte del cuerpo como hombros rostro boca piernas espalda y posteriormente hacer un tocamiento a genitales o incluso acometer relaciones sexuales los depredadores como se les conoce en este sentido utilizan la fuerza tanto física como la coacción mental para someter sexualmente a los niños o a sus víctimas así como siempre los van a amenazar con hacerles daño o los van a amenazar con hacerle daño a sus mascotas a su familia que no les van a creer entre otras cuestiones para ellos poder en este sentido obtener la excitación el placer y la satisfacción de sus propios deseos la mayoría no todos pero la mayoría de estos agresores sexuales como los pedófilos y los pederastas tienen el trastorno de personalidad antisocial o lo que se conoce como sociópata el trastorno de personalidad antisocial se caracteriza por un patrón generalizado de desprecio y por las consecuencias de los actos y por los derechos de los demás en este sentido pues obviamente sienten un desprecio hacia ellos mismos porque pudieron vivir alguna situación también ellos parecido muchos pedófilos desarrollan este trastorno que también es conocido como un trastorno por abuso o dependencia ya sea de algún tipo de sustancia que pudiera incluso haber sucedido por parte de la mamá o por parte del papá cuando hubo esa fecundación por parte del papá es que él hubiera sido un adicto a cualquier sustancia ya fuera al alcohol a cualquier otra sustancia de enervantes psicotrópicos y demás alucinógenos así como el propio tabaco es decir personas que ya tienen una dependencia y que pues obviamente cuando hay una fecundación recuerden que el ADN va mezclado la mitad del ADN es de la madre y la otra mitad es del padre por tanto puede ser uno de ellos dos si es en la etapa de la fecundación puede que dentro de la carga genética del padre pasen esas dependencias si el padre es una persona depresiva puede pasarle esas enfermedades al si el padre es una persona violenta no quiere decir que todos pero puede que pase eso también cuando es la cuestión de la madre la madre como lo hace pues resulta que dentro del embarazo y dentro de esa fecundación se conoce lo que es el ombligo el ombligo lo tenemos bueno hay una cicatriz que nosotros tenemos del ombligo en la parte del estomago la parte baja en este sentido por dentro el ombligo es un conducto o sea no lo tenemos nada más porque se ve bonito porque ahí transpira el cuerpo hacia adentro ese cordón umbilical ese cordón es un conducto en ese conducto resulta que hay tres orificios marco antonio hola saluditos saluditos mi hermano también aquí andamos ya ves ese conducto bueno esa tripita como algunos la conocen tienen tres conductos esos tres por esos tres conductos pasan las cargas genéticas los alimentos los genes y otros por tanto la madre si es una persona también dependiente a sustancias si era fumadora si le gustaba beber mucho si es una persona ansiosa si es una persona depresiva si tiene cierto tipo de trastornos puede pasarle o heredarle al bebé esta cuestión por tanto pues resulta que en este sentido si la pedofilia puede también en cierto grado tener más preponderancia si el padre o la madre tiene algún tipo de déficit en este sentido si tiene algún tipo de trastorno si tiene algún tipo de dependencia no todos pero se ha comprobado que dentro del 90% de los agresores sexuales que son masculinos el 70% viene por parte de la carga genética ya puede ser papá mamá o ambos en este sentido el diagnóstico para una determinar si una persona es pedófila y es pederasta dentro de la evaluación obviamente un médico especializado y no propiamente es el psicólogo para empezar mucha gente cree que conllevar y no es que los menosprecie al contrario yo he tomado también terapia no lo crean en este sentido resulta que antes de acudir con un psicólogo o si vas a acudir con un psicólogo debe de tener experiencia en menores de edad o en niños en infantes donde les tiene que hacer ciertas pruebas de estímulos y ciertos manuales con los que se debe de basar para que si él ve por ahí algo que no está bien los canalice a un especialista resulta que dentro de los especialistas para determinar si una persona padece este tipo de trastornos mentales es el psiquiatra el neurólogo en este caso el endocrinólogo e incluso los médicos genetistas o medicina genética ellos tienen que hacer cierto tipo de historial que todos tienen que hacer un historial clínico incluyendo en este sentido a los psicólogos también debe de hacer un historial clínico en ellos pues ya los médicos como tal o en este caso los alópatas deben hacer estudios antes solamente se basaban en esas pláticas y en esas charlas ahora no solo eso para determinar si una persona tiene cierto tipo de trastornos mentales primero tienen que practicarle estudios de laboratorio química sanguínea completa perfiles hormonales perfil endocrinológico todo lo que tiene que ver con un gabinete completo de laboratorio es decir con pruebas de sangre para que posteriormente estas sean comparadas junto con otros estudios que van desde radiografías tomografías resonancias otros estudios que pueden ser la electromiografía muchos otros más también estudios de genética donde toman ciertas muestras no solamente de tu sangre sino también pues de tus cromosomas hacen cierto tipo de raspados especiales en la piel no solo como los dermatólogos sino los médicos en genética para poder estudiar tus cromosomas los psiquiatras pues obviamente tienen que estudiar el comportamiento del individuo y tomar cierto historial los endocrinólogos pues se van a basar al aparato endocrinólogo pero que se relaciona también con lo neurológico recordemos que nuestro cuerpo tiene toda una conexión por tanto deben de estudiar en esta cuestión y el cerebro y esa sinapsis que tienen los neurotransmisores y estas neuronas por tanto resulta que deben de uno de estos estudios que se deben de hacer o los médicos que van a diagnosticar esta situación pues deben de basarse si la persona ha experimentado fantasías impulsos o comportamientos sexuales excitantes recurrentes e intensos que se relacionen con niños y niñas si por lo general hasta los 13 o 14 años de edad ok si las personas se sienten muy afligidas o son menos capaces de funcionar bien ya sea en su trabajo en su familia en cualquier actividad que tengan ellos porque pueden tener esos impulsos constantemente de pensar en la atracción o en su estímulo sexual a través de los niños si una persona tiene 16 años o más y debe de tener una edad mínima de 5 años más grande que su víctima o del niño objeto de sus fantasías ok puede haber una excepción entre ciertos adolescentes como los niños que tienen noviazgos dentro de los 12 13 años si han sufrido enfermedades o afecciones de tipo psicológico o de esta situación que lleve por lo menos 6 meses continuos es decir que no hay un periodo de descanso sino que durante esos 6 meses todos los días más de 3 veces al día sientan esos deseos impulsos de fantasía o de tocar o de excitarse con menores de edad el tratamiento más indicado para una persona pedófila o pederasta y pederasta en este sentido o pederasta es la psicoterapia y los fármacos la psicoterapia puede ser individual o grupal pero casi siempre se lleva a cabo individualmente porque no todos los pedófilos tienen las mismas características pueden ser resultados y obviamente pues los tratamientos tienen que irse variando porque no puedes estar siempre con la misma técnica entre los fármacos o las sustancias que se utilizan está el acetato de medroxiprogesterona es es inyección estimulante de progestina es similar a una hormona femenina por eso les decía nosotros como mujeres lo que hacemos es que generamos más en este sentido progesterona que testosterona es muy raro que una mujer produzca testosterona que si hay casos pero es muy raro las personas transexuales que de hombres quieren ser mujeres tienen testosterona y aunque les dan inhibidores nunca van a dejar de producir testosterona por completo ok mujeres que quieren ser hombres se les da otro inhibidor para que no produzcan progesterona y para que produzcan testosterona pero siempre van a estar produciendo progesterona a mínimas cantidades y obviamente van a necesitar medicamento de por vida para producir hormonas masculinas y para los hombres que quieren ser mujeres o mujeres trans pues obviamente tendrán que tomar tratamientos pues para que su testosterona disminuya y puedan producir entre comillas progesterona que no es una progesterona natural para este tipo de personas pero para que les den rasgos más femeninos en el caso de las mujeres biológicas nosotras tenemos más progestina o progesterona en este sentido y los hombres biológicos más testosterona para que los hombres disminuyan esa testosterona porque ya les está produciendo una adicción y además su saludo esos impulsos de esas erecciones y excitaciones de esas fantasías les está produciendo un daño ya cerebral se les tiene que dar progestina o progesterona en este sentido para que esa testosterona se vaya inhibiendo y ese deseo sexual vaya disminuyendo en el caso de las mujeres es más complicado porque porque es progesterona entonces no es tan fácil que te den otra progesterona para inhibir tu propia progesterona únicamente hay un medicamento indicado para las mujeres que están produciendo más progesterona y que por tanto son mujeres que algunas ocasiones también están produciendo leche sin estar embarazadas y que para ellos existe este tipo de mujeres existe un medicamento para poder inhibir pues obviamente esa sustancia y regresarla a su estado normal porque no estás embarazada pero ya para utilizar ese medicamento del que les hablo que se llama benglea de ese medicamento no hay genérico es de patente y es muy difícil que lo consigan si no es con una receta médica y no es chocolatito porque porque al médico que te la manda localizan ese médico investigan primero si es su cédula se entrevistan con él le piden al doctor que llene un formulario el cual entra a la asociación de médicos y demás y entonces pues ya te lo pueden vender si no es con receta no te lo pueden vender y solamente es de patente y es muy caro ese medicamento del que les hablo que se le venglea una dosis que es con dos pastillas está en un precio de 1500 si ya necesitan una con cuatro pastillas pues obviamente es más caro en el caso de los hombres que tienen este trastorno pues se les da la progestina o se les da esta progesterona para que pues obviamente altera la leuporida así así y obviamente lo que hace es que impide que la glándula pituitaria envía señales a los testículos para que produzcan testosterona no es que dejen de producir completamente pero disminuye la hipófisis es la glándula pituitaria es la glándula del tamaño de un guisante y pues ahí es una estructura ósea se denomina silla turba con base en el cerebro tiene otras características sin embargo pues aquí resulta que lo que se pretende es que disminuir esa testosterona y que no haya ese grado de deseo sexual hacia menores de edad esto lo hacen por ciertos periodos los médicos esto no lo puede hacer un psicólogo no te puede recetar este medicamento un psicólogo tiene que ser un neurólogo un endocrinólogo o bien un psiquiatra o también puede ser en el caso de los hombres el urólogo ok pero casi siempre los que pueden únicamente recetarlo es el endocrinólogo el neurólogo y el psiquiatra o médico genetista también pues obviamente utilizan ciertos antidepresivos en esta situación pues para nivelar la serotonina estos ayudan a que pues obviamente esa serotonina se equilibre y que a la parte deben hacerse pues terapias de acompañamiento o psicoterapia en este sentido de acuerdo al MSD luego aquí hay otro documentito que yo encontré ay ya 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 llevo un ratito aquí no pues si ya ya llevo un ratito a ver vamos a ver ya ya llevo un ratito ya 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 empieza a ser hambrita con razón ahora vamos a ver cuánto llevamos llevamos una hora con siete minutos todavía 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 alcanzamos resulta en este sentido como yo les decía que pues eh encontré otro documento bastante interesante nos habla sobre los trastornos del control de los impulsos y las psicopatías resulta que en el MS en este que es este manual del que les hablo que es el MSD si no quiero darles una información mal resulta que este trastorno mental dice que se basa con impulsos o está basado por impulsos resulta que estos impulsos de los que se dice que se tienen pues resulta lo siguiente aquí en este documento del que yo les estoy hablando como tal resulta que este estudio nos habla de lo siguiente dentro de estos trastornos del control de los impulsos y las psicopatías hay un estudio muy importante sobre los impulsos este documento es del año 2015 y es de los más nuevos dentro de las jornadas jurídicos psiquiátricas que se da en España esto se da pues por Antonio Medina M.A. José Moreno Rafael Lilo y Julio Antonio Guija es de una fundación española de psiquiatría y de salud mental esto se hizo en el 2015 y tuvo un resultado a partir del 2017 cuando fue publicado este estudio y todo lo que viene aquí en este nos hablan de varias cuestiones primero pues te habla del sumario el prólogo quiénes fueron los participantes etc el prólogo no nos interesa lo que nos interesa como tal es lo que viene aquí es un documento muy grande de 168 páginas quitemos como 20 a lo mucho de agradecimientos bibliografías prólogo sumario y demás o sea es un artículo muy muy completo esto lo pueden encontrar ustedes en internet ok ahora bien en este sentido vamos aquí resulta que entre los trastornos del control de los impulsos y los de psicopatía encontramos dentro de los de impulsos a la pedofilia y a la pederastía así como el abuso sexual en este sentido pues vamos a lo siguiente cuando se habla de la impulsividad es necesario que nos refiramos a un fenómeno que dicen que puede ser una patología y también nuestra propia naturaleza en este sentido pues es un rasgo de la personalidad normal que tienen todas las personas y que facilita una respuesta de adaptación en este sentido todos los individuos todos los individuos todos absolutamente todos tenemos impulsos no solamente son ese lo que se le llaman instintos son impulsos que tenemos en este sentido dentro de los impulsos es la rapidez en los reflejos es ese instinto de sobrevivencia y que puede ser determinado en algún momento ahora bien así podemos entender también dentro de los impulsos o de la impulsividad está la expresión de lo interior es decir desde nuestro interior esas emociones y también esos sentimientos lo que nos caracteriza de ser pues obviamente sociables o no sociables de ser espontáneos de ser auténticos de que cada uno tenga sus propias características ok sin embargo pues vamos a hacer esta parte resulta que de acuerdo a estos médicos porque fueron médicos y científicos también es decir primero llegaron a ser médicos se titularon y se especializaron como médicos primero médicos y luego hicieron su especialidad por grado y demás y luego de eso algunos se fueron a la rama no solamente de impartir salud sino también de estudiar las enfermedades mentales por tanto empezaron a estudiar esto de acuerdo con la Real Academia Española el impulso es el deseo o motivo afectivo que induce a hacer algo de manera sueta y sin reflexionar ok dice aquí la Real Academia Española que no se reflexiona sin embargo el diccionario en psiquiatría dice que añade lo siguiente es un diceo imperioso es decir brusco surge de algunos surgen algunos sujetos y los empuja a la comisión de ciertos actos infundados a veces pueden ser brutales y peligrosos y a veces no pueden ser brutales y peligrosos sin embargo aquellos que los hace sentir mayormente adrenalina satisfacción y obviamente placer así bien entre las características de un impulso se tiene que es la necesidad de introducirse a una acción es hacer algo o no hacer nada en lo que se denomina al acto impulsivo de acuerdo a de nagonet de 1870 decía que era un acto irresistible involuntario y que se impone entre ellos mismos sobre la mente este acto de impulso sería una acción involuntaria estereotipada y paroxística es decir aquí se afirmaba que el acto impulsivo era una acción que tiene lugar a algo rápido o a esa espontaneidad o hacer algo rápido y directamente que puede ser con conflicto o sin conflicto y que a veces no mides las decisiones que tomas el impulso el impulso como tal tiene una naturaleza interna es una vivencia que todos tenemos que puede ir desde una fuerza interior hasta una fuerza exterior en este sentido es la tendencia de la vida de un sujeto y que debe de ser siempre irresistible a veces es repentina es impremeditada y otras veces puede ser premeditada pero el impulso básicamente es aquello o es aquella sensación que tenemos o que experimentamos para llevar a cabo ciertas acciones por tanto bueno pues resulta aquí en este sentido en este sentido vamos a lo siguiente pero es que estoy comiendo paletita la impulsividad son reacciones rápidas y no planificadas a estímulos externos como internos es una percepción disminuida de las consecuencias negativas de estas acciones que puede llevar a cabo un individuo y esto de acuerdo a una definición nueva que se da para el 2001 es la disminución de la sensibilidad de las consecuencias negativas de buena conducta es la presencia de reacciones rápidas ante estímulos no planificadas y que se completa con el procesamiento de la información posteriormente es la falta de preocupación por las consecuencias a largo plazo total que en este artículo nos hablan de todos estos trastornos que se basan por el control de los impulsos incluyendo las psicopatías como muchas de las fileas que se consideran como delitos la pedofilia es un delito la pedofilia la pederastía es un delito porque porque terminan en un abuso sexual o terminan en cierto tipo de agresiones sexuales o cierto tipo de agresiones a la intimidad y reproducción sexual de las personas ya sean menores de edad o ya sean mayores de edad aquí pues en este estudio nos hablan desde las cuestiones endocrinológicas neurológicas psiquiátricas familiares entre otras cuestiones por tanto pues aquí ellos tratan en este sentido de estudiar esos impulsos dice que la impulsividad puede expresarse como un rasgo de personalidad es decir la manera en que se constituye básicamente la persona o la personalidad de esta persona que puede ser una expresión precoz del sujeto y que a veces puede impactar en sus relaciones como tal o que también puede ser otra parte o otros rasgos de la personalidad que hace la persona que sea o sumamente sociable o prácticamente nada sociable la impulsividad como uno de los rasgos de la personalidad pues obviamente habla de los temores las pertenencias esas virtudes esas fortalezas o debilidades del individuo como tal y que se van desarrollando y van cambiando o se van replanteando de acuerdo a la etapa de crecimiento del individuo dice que de acuerdo a la impulsividad los trastornos de personalidad y este tipo de trastornos mentales son derivados de las desviaciones extremas del modo como el individuo normal o funcional que se determina por su cultura por cómo percibe piensa siente y se relaciona con los demás de aquí los trastornos de personalidad se definen como un patrón persistente de existencias internas y del comportamiento que se manifiesta en lo cognitivo en la afectividad en el funcionamiento interpersonal y el control de los impulsos de acuerdo al DSM y al CIE permiten diferenciarse los trastornos específicos de personalidad como se refiere en este caso la impulsividad en uno de estos ejes sobre los que se estructuran sus síntomas cada uno va a tener síntomas distintos el trastorno límite es un patrón dominante es la inestabilidad de las relaciones interpersonales de la imagen que se tiene o percepción de a sí mismo y de la manera en cómo puedes relacionarte afectivamente contigo mismo y con el otro es una impulsividad marcada los individuos que tienen este trastorno o estos sujetos tienen una marcada tendencia a actuar de forma muy impulsiva son impulsivos como tal y son muy visibles indecisa tiene ciertos rasgos ya ya regresamos ya ya facebook me anda aquí queriendo banear me anda castigando por hablar de estos temas pero bueno ahora en este sentido resulta que la etología de la pedofilia desde el desarrollo neuronal en este caso los marcadores y alteraciones cerebrales encontré un estudio de los más nuevos que se empezó en el año 2009 se asocian a una amplia serie de trastornos del neuro desarrollo son señales indicadoras de problemas del desarrollo neuronal es decir la pedofilia la pederastía y por tanto el abuso sexual o las agresiones sexuales son indicadores de problemas neuronales como tal en este sentido se han hecho varias investigaciones todavía no se terminan muchos de ellos se ha relacionado con los diferentes indicadores de alteraciones del músculo de desarrollo con un bajo coeficiente intelectual y una mayor preferencia hacia sus instintos carnales que sentimentales en este sentido los pedófilos muestran diferentes alteraciones neurales o neuronales y presentan un patrón de actividad cerebral predominante subcortional antestímulos sexuales estos resultados pues obviamente muestran alteraciones cerebrales en cómo se comunican pues la célula de ahora yo las células estos neurotransmisores y obviamente estas neuronas obviamente con este estudio pues nos demuestra que hasta el momento pues se han seguido protocolos y se siguen estudiando para saber si existe una cura como tal o si solamente es un tratamiento paulatino para disminuir en este sentido es muy difícil que una pedofilia o parafilia digo que una parafilia que termina en un delito de agresiones sexuales como la pedofilia pederastía hostigamiento sexual acoso sexual violación o incluso estupro puedan tener una cura 100% ok normalmente deben de estar tomando tratamientos constantemente la aquí nos dice se ha informado que los pedófilos han sufrido abusos cuando eran niños no todos pero algunos que van del 28 al 93% o que van al 15% en mujeres en este sentido estas pues son las conclusiones pues más entendibles porque pues traen mucho lenguaje técnico la verdad está muy muy interesante este artículo que también encontré aquí que pues obviamente comienza en el 2009 y que sale en la revista de psiquiatría y salud mental y bueno pues ahora sí ya vamos a ir cerrando este programita y vámonos a este capítulo resulta que la vez pasada hablábamos de la tipificación del abuso sexual y aparte de esa tipificación hay un capítulo especial en su capítulo sexto que habla de la violación abuso sexual y acoso sexual cometido a menores de 12 años de edad ok de acuerdo de acuerdo al artículo 181 bis que es del artículo de cualquier sexo menor de 12 años ya regresamos les digo que señor facebook nos quiere banear o alguien me alguien me está reportando el video alguien que me debe probablemente que no quiere que hable de este de este tema o por ahí algún envidiosón o aquí la gente que que se alarma pero es que yo lo hago para que lo para que conozcan ustedes el tema y que le pregunten a sus niños que no se queden callados de verdad y que pues se den esa oportunidad de conocer pues lo que están pasando sus pequeñitos si ahora en este sentido de acuerdo al 181 bis se le impondrán prisión de 8 a 20 años se sancionará con la misma pena antes señalada al que introduzcan con una en una persona menor de 12 años de edad por la vía vaginal anal cualquier elemento instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto al pene con fines sexuales al que sin propósito fíjense al que sin propósito de llegar a la cúpula ejejute acto sexual en una persona menor de 12 años su persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de cualquier causa y no pueda resistirlo o quien realice actos en los que muestre exponga exhiba sus órganos genitales con fines lascivos tanto en el ámbito público como privado ejecute en ella un acto sexual y lo obligue a observarlo se le impondrá de 2 a 7 años de prisión al que acose sexualmente a la víctima menor de 12 años con la amenaza de causarle un mal relacionado respecto a la actividad que los vincule se le impondrá de 2 a 7 años de prisión y se si se ejerciera violencia física o moral las penas se aumentarán una mitad es decir de la pena que les dé se va a la mitad más las penas anteriores aumentarán hasta una tercera parte si se cometieran en contra de 2 o de más personas y aquí viene esta parte en este sentido aquí las personas previstas en el artículo anterior es decir en el 181 bis porque estamos en el 181 ter se aumentarán en dos terceras partes cuando fuesen cometidos con la intervención directa o inmediata de 2 o de más personas 2 al que tenga al que tenga respecto de la víctima es decir que tenga un paretesco de afinidad o de consanguinidad al que tenga la patria potestad la tutela o la curatela y la guardia o custodia de el menor además de una pena de prisión al culpable perderá la patria potestad respecto a todos sus descendientes así como la tutela la curatela los derechos de los alimentos de los sucesorios que tenga respecto es decir de los derechos de herencia en este sentido de la víctima pero por ningún momento cesará su obligación alimentaria es decir tendrán que seguir cumpliendo desde la cárcel quien desempeñe un cargo o empleo público además de pena de prisión el sentenciado será destituido del cargo del empleo de la comisión que tenga por quienes tengan contacto con la víctima por motivos laborales docentes médicos domésticos religiosos o cualquier otro que implique confianza o subordinación o superioridad además de la pena de prisión el sentenciado será suspendido por un término igual a la pena impuesta en el ejercicio de su empleo cargo o profesión por quien habite ocasional o permanentemente en el mismo domicilio de la víctima aprovechando la confianza depositada en ella por la víctima por motivos de afectividad amistad o gratitud y encontrándose la víctima a bordo de un vehículo particular o de servicio precometido en despacho perdón en lugar despoblado o lugar solitario en los casos anteriores el juez acordará las medidas pertinentes para que para que se le prohíba al agreso tipo de contacto o relación con el menor les digo que alguien me está reportando o facebook no sé qué le está pasando y el artículo 181 4 este es bien importante porque hablábamos la vez anterior que hay personas que se llegan a enterar en este sentido que sus niños sus hijos les dicen que les pasó una situación de estas y muchas veces no se la creen y no van y denuncian o porque pues son familiares son amigos compañeros de trabajo profesores o algo y muchas de estas personas pero es que el que dirán y no lo hacen bueno pues hay un artículo especial para estas personas el artículo 181 4 cualquier persona que tenga conocimiento de las conductas descritas en los artículos anteriores y no acuda a la autoridad competente para denunciar el hecho y evitar las continuaciones de la conducta será castigada de 2 a 7 años de prisión o sea que si son papás hermanos familiares vecinos que tienen conocimiento de que alguien está siendo agredido sexualmente ya sea por una violación un abuso un hostigamiento sexual un acoso sexual pues tienen la obligación de solicitar ayuda a las autoridades y si no lo hicieran y se comprobara que ellos ya tenían conocimiento y que a lo mejor el niño había acudido a ellos a pedir ayuda pues entonces también a ellos se les imponga una medida de prisión y tendrán que pues cumplirla como tal ahora vamos acá en el código penal federal pues en su artículo 260 nos habla que comete delito de abuso sexual quien ejecute en una persona y sin su consentimiento lo obliga a ejecutar para sí o para otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a copla a quien comete este delito se le impone una pena de 6 a 10 años de prisión y hasta 12 y hasta 200 días muerta para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales tocamientos manoseos corporales obscenos o los que se representen actos explícitamente sexuales que obliguen a la víctima a representarlos también se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento si se hiciera uso de violencia física o psicológica la pena ya tuve que quitarle el wifi a ver si así y si no pues entonces ya es facebook o alguien si se hiciera abuso de violencia físico o psicológica la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y su máximo al que cometa delito de abuso en el artículo 261 a quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de 15 años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho aún con su consentimiento o por cualquier causa no pueda resistirlo o lo obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona se le impondrá una pena de 6 a 13 años de prisión y hasta 500 días de multa si se hiciera uso de violencia la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y en su máximo es decir depende en el mínimo es que se tiene que hacer una tablita de equivalencias y depende de la sentencia que se le den es lo que va a contemplar al que tenga cópula con una persona mayor de 15 años y menor de 18 obteniendo su consentimiento por medio de engaño se le aplicará de 3 meses a 4 años de prisión a eso se le conoce como el delito de estupro que también es un delito relacionado a agresiones sexuales porque se aprovechan de esas personitas que están en la edad de la punzada y que pues acceden porque quieren experimentar para esto para el estupro tiene que ser por queja del ofendido es decir por querella en cuestión de abuso sexual quien es por querella y también va a ser por oficio ya cuando haya pues esos elementos como tal y el ministerio público pues obviamente te va a representar en este sentido y ya si quieres un abogado particular pues bueno tendrás derecho la víctima a un asesor jurídico como tal para esto hay fiscalías especializadas en los delitos de agresiones sexuales y fiscalías para los delitos del menor también así que bueno pues ya ahora sí vamos a lo siguiente ya para cerrar esto a ver pregunta federativa aguascalientes dentro de el código penal para aguascalientes existen los tipos penales protectores de la libertad sexual y la desigualdad sexual y el normal desarrollo físico y psicosexual y el libre desarrollo de la personalidad en su capítulo segundo y en sus figuras típicas dolosas en este sentido atentados contra el pudor también en este sentido bueno pues cada estado va a implementar las medidas o las penas impuestas en sus propios códigos perdón pero es que después de la terapia que me dieron ya queda uno como cansado y como queda sueñito pero bueno pues ya andamos así que bueno pues ya ahora sí estamos llegando a la parte final porque ya llevamos a ver veamos cuánto llevamos es que no no puedo ver cuánto llevo una hora con 36 minutos así que bueno pues ya es momento de cerrar este tema con esto se cierra lo que es las agresiones sexuales en modalidad de abuso sexual y ya posteriormente hablaremos de las demás modalidades como lo es el estupro la violación el acoso sexual el hostigamiento sexual y pues la violencia escolar y la violencia que se le da a los niños y niñas y adolescentes así que bueno con esto pues yo ya me despido prácticamente de ustedes porque ya así hambrita hay que ir pues a comer cenar algo para los que pues ya van de camino a su casita porque pues han estado trabajando pues ya los invito a que lo vean más tardecito a los que fueron y vinieron pues gracias así que pues yo ya me despido con esto porque pues también tengo que descansar un poquito y hacer otras cuestiones así que bueno pues ya saben larga vida y prosperidad para todos ustedes abrazos pues fraternales para todos esto es pues al proceso del género humano por amor a la humanidad pues a la fraternidad algo universal a que su universo sea sin fronteras y que sepan lo que es este delito los derechos que ustedes tienen como víctimas que pues es a una defensa adecuada en que se protejan sus datos a que les levanten pues en este sentido su denuncia o su querella y que en su momento bueno pues esa tipificación se vincule a un proceso y se gire una orden de aprehensión en contra de los agresores sexuales que ya en su momento se determinará si existió o no existió el delito de agresión sexual y bueno pues se determinará mediante un juez y un juicio cuál será la pena que tendría de enfrentar pero pues estas son las penas de las que les hablo y dependiendo de las agravantes que tenga ciertas circunstancias bueno pues entonces ya el juzgador es el que dictará la sentencia así que bueno pues muchísimas gracias gracias a todos ya saben menos hate más besos de amor chocolate y ron para todos ustedes nos vemos pues esperemos que el gran arquitecto del universo nos los permita para la siguiente semanita a todos ustedes muchas gracias gracias a los que me han mandado los mensajes a mi whatsapp este al inbox al facebook incluso en mi cuenta personal de tiktok que han comentado ahí pues muchísimas gracias a todos ustedes ahorita ya no traigo yeso pero si traigo un aparato que inmovilizó mi pierna entonces pues ese aparato lo traigo las 24 horas del día nada más me lo puedo quitar para bañarme entonces todo el día lo traigo puesto y así vamos a estar ocho semanitas más porque pues desafortunadamente en las primeras semanas no soldó la fractura bueno las fracturas no soldaron por algunas cuestiones que el hospital Gustavo Vaz omitió con su ortopedista que me atendió y no hicieron una tracción no acomodaron lo que tenían que acomodar y pues obviamente hasta hace 10 hasta hace 13 13 días con hoy el ortopedista particular tuvo que hacer una tracción acomodar los dedos en donde iba poner un vendaje especial tuvimos que esperar y bueno pues ya el viernes que me tocó revisión con él se tomó la decisión de que pues me tuvieran que poner un aparato especial en movilizador no voy a poder caminar hasta dentro de las sextas sexta semana u octava semana pero siempre y cuando siga con el aparato no voy porque si no trae un aparato corre el riesgo de que se pueda volver a fracturar el pie se pueden volver a fracturar los dedos o que todavía no haya soldado por completo así que bueno pues con esto yo me despido de todos ustedes para que pues se vayan a casita a comer cenar en los que van en el transporte yo igual ya ya medio hombre te voy a comer este así que pues muchísimas gracias ya en un tiktok de mi facebook de mi cuenta de tiktok personal ya les contaré que pasó como me pasó esto pero pues ya tenemos que aguantarnos ahorita pues no debo de caminar mucho aunque traigo muletas no puedo caminar mucho no puedo tener el pie tanto tiempo este hacia abajo y pues normalmente o debo de estar sentada o acostada o medio acostada pues con la pierna arriba de la cama y normalmente con una almohada este entonces pues ahorita no puedo hacer muchas cosas me tengo que esperar todavía cuatro semanas más en cuatro semanas me van a hacer unas nuevas radiografías una nueva valoración para ver cómo va avanzando pues este estas fracturas si ya están soldando y bueno pues ya más adelante ya esperamos poder dar pasitos y este voy a empezar a dar pasos con el aparato con las muletas luego con el aparato y probablemente con un bastón y pues ya después con el aparato nada más así ya llega un momento que pues ya me van a quitar el aparato es una especie de bota así tipo de Robocop está pesado está un poquito pesada pero pues ya andamos por aquí y bueno pues ya así que si quieren saber más de eso pues ya saben este váyanse al TikTok personal y allá les contaré más así que bueno pues cuídenselo mucho nos vemos prontito porque ya son las 8.51 minutos así que pues muchas gracias aquellos que han visto mi TikTok de ayquitas justicia perhumanis espero les guste hay una persona que apenas ayer me di cuenta que lo vio que ya no me sigue en redes sociales que de hecho me tiene bloqueada pero bueno pues espero que a esa persona les sirva y para que pues él pueda hacer su contenido de su programa y el contenido para su página para sus cápsulas con todo gusto yo no yo jamás voy a dar un mal comentario de ese programa la persona pues no puedo decir mucho pues ya no puedo decir pero pues espero que que a él le funcione de verdad espero que que con eso él pueda ver cómo puede hacer su contenido para que él siga haciendo sus cápsulas para su programa de verdad yo pues deseo que le sirva y bueno pues a todos ustedes gracias ya se las voy a ir actualizando en estos días ahora que me tengo que esperar y trabajar algunas veces desde casa y bueno les recuerdo aquellas personas que me deben honorarios pues que quedan pendientes y si no bueno pues van a tener que ser puñadas en algún momento y bueno pues como siempre lo he dicho uno sirve a veces la gente no es nada agradecida pero bueno pues ya queda en ellos así que bueno pues cuídenseme mucho ahora sí larga vida y prosperidad para todos ustedes así que bye